Música Era cerro todo esto Todo esto que está, ahorita ya construido, todo era cerro Pomba con pico, con pongo, de hecho yo solita Mi esposo trabajaba, estudiaba, él no tenía tiempo Yo por la necesidad de que quería tener casa, ¿no? Como sea, yo hiciera por negociar y no estaría así Así es Música Música Anteriormente de la Municipalidad nos dieron este título de propiedad del Moncacinete sin registrarlo COFOPRI ya nos trajo ya nuestro título de propiedad ya registrado Música Música Muchas felicitaciones para COFOPRI, ¿no? Que cumple 21 años trabajando, ¿no? Para el pueblo Y espero, ¿no? Que siga apoyando, ¿no? A los pueblos, más que todo, ¿no? Que son los asentamientos humanos, ¿no? Música 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 Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos Música Música